Señoras, señores, sean bienvenidos a la exquisita escucha de estos versos elegidos Selección uno por uno, personal cualificado A mi lado viene el duende pa' explicarle de que vamos Estoy al lado del archaón pa' contarte de que vamos En el capítulo anterior dijimos no somos hermanos Ahora hemos vuelto pa' ponerlo mas difícil Solo nos hace falta un boli, una mano y un ensi Un boli, una mano y un ensi Un cuaderno pa' escribir Las cosas que hay que decir Una mente que deambula, una silla, un escritor Una sangre que circula y Un nuevo episodio El miedo conduce al odio y el odio al lado oscuro Al que va subiendo podio y al que va oliendo culo Si seguro, mi flow te atrapa La palmo el che, la palmo el papa Y ya lo ves, de palmar la nadie escapa De palmar la nadie escapa Quieres volar sin capa No cuesta tu camino porque has perdido el mapa No te quiere tu papa, ni tampoco tu familia Tu te quieres matar pero tienes necropobia Piensan positivo como en lo que tenian ¿Acaso tu querrias seguir llevando esta vida? Tenta tu cabeza y deja esperar a la sabana Apierta lo de Howard, despilo, confía urbana Pilo, confía urbana Yeah, yeah, la pompa les hemos visto Así que ahora no se escondan la vieja escuela Los tiempos de la guillotina Dejan secuela Eso va a acercar en las finas y no te enteras Hey, porque debes de estar sordo No me las cuela Los dos camiones lo harán gordo Picando escuelas Como jinetes a la carga Gastando suela En HHGuru descarga En HHGuru descarga La mierda más amarga Hemos grabado otra maqueta Porque el corazón la encarga Y porque nos da la gana El 7 no te manda Porque ahora nosotros nunca vamos a abandonar Tu si lo has dejado Y yo no lo entiendo Diciendo que eres rapper Solo en ciertos momentos Está un sentimiento Que se lleva adentro Eres un experimento Yo te escucho y me ofendo Yo te escucho y me ofendo Llevas mucho mintiendo Te cabe en la boca un cartucho de Nintendo Así que calla Hasta el más tranquilo Y calla si se le tocan las bolas O si le metes mucha traya Así que vete, vete Coge tu maleta y ve Las personas como tú Me queman como un soplete Aprendimos Vinimos, vimos, vencimos Por favor Que Dios dijo hermanos Pero no primos Que Dios dijo Hermanos Pero no primos Convierto mi cuerpo en polen Y mi sangre en vino Con un boli y un papel La vela da perfeza Lo que escribo es abierta Al escucharme te molesta Y dice que soy malo Que soy feo Y me detesta Y luego tantos días Escuchando mi maqueta Vendrás llorando penas Con historia y cosas de estas Llevamos casi 10 años ¿Tú qué nos vas a contar? ¿Qué me vas a contar, chiquillo? Tienes todo el flow Del comentarista De humor amarillo Y muy a cuchillo Por vosotros uno a uno Por vos blancos Te calco cuando me cuesta el culo Y no hay ninguno Que al lado mía suele más fuerte Estamos aquí de siempre Cabrones permanentes Odio tanto a algunos Que hasta les deseo la muerte Todo lo contrario Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte Yo a ti también, cojones Nos subimos al escenario Y damos nuestras lecciones Cantamos nuestras cenitas Y al final nos quedan guapos No te creas que está fácil Que esto termine, chapo Chapa tu boca y no es tanto Si no soy el que mando Coge la vara en mano Que yo fui el que la envió Play en el reproductor Y con tapegas farto Son reglas que no capo Porque ahora somos los capos En esto somos los capos Quedamos dos veces al año Pa ensayar y lo hacemos así de guapo ¡Suscríbete al canal!